El banquillo del Valencia se ha convertido en una gran familia. El padrino, él, Gary. Gary Nebol, un líder muy bien respaldado. Su hermano Phil es uno de los tres entrenadores asistentes. Junto con Angulo supervisionan el buen funcionamiento del calentamiento. El timing es suyo. Luis Silvestre es el doctor de la familia Che. Si a Negredo le duele la cabeza, aspirina. Y como en toda buena familia, siempre hay alguien para echar una mano. Lo mismo te trae esa aspirina que te lleva el agua. Como para no quererlo. Los prolegómenos son para Boro, el delegado. Suyo es el protocolo y la espontaneidad de Serreta. Cuando llega Gary no están todos. Desde la grada, ellos dos. Andy y ahí estarán, el tercer entrenador asistente. Las primeras partes las veces de la lejanía. Con perspectiva. El Valencia controlaba el partido. Jugando desde atrás. De ahí que Diego Alves se mosquee con Mustafi si se ve obligado a dar un pelotazo. Pero eso se explica y listo. De izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda. Cerca del descanso, Allestaran baja al vestuario, para en la segunda mitad ser uno más de ese banquillo. Ante el problema del espacio, Boro. Con Allestaran ya sentado se sucedieron las conversaciones a cuatro. Y alguna que otra especificación. En la ocasión de Alcácer, esta es la cara que se le quedó a Gary. Volvió a la vida para cazar esa pelota. Las conversaciones continuaban, pero no tuvieron éxito. Muniain hizo el segundo. Y a Duris sentenció con el gol que dejó a Parejo de rodillas. Mientras la gente se marchaba. Eso sí, los que aguantaron cargaron contra un objetivo. El último pitido sería el del árbitro. Ese que dejó a Parejo con la duda de si me voy o me quedo. Para finalmente decidir marcharse el primero a túnel de vestuarios. ¡Gracias!